a que te ayudarán a encontrar y mantener el hogar perfecto para ti y tu familia. Entra por favor. Bienvenido a casa. Entra por favor. 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 Ese movimiento también hay, ¿no? Para compra y venta. Y mucho más a veces para compra que venta. Si, no. Estuvo de locura. O sea, imagínate que comparando en precios, de los precios de febrero del año pasado a febrero de este año, el cambio en precio fue el 16%. O sea, una casa que costaba 230 mil dólares el año pasado, ahorita cuesta 260 mil dólares. Entonces son 30 mil dólares de diferencia. Ese es un incremento en precio histórico, definitivamente. Y lo que te digo, ahorita con todo y heladas, Walter, tuvimos, o sea que una semana se paró todo el mercado. Se vendió el 2% más de casas que hace un año en febrero. O sea que si hubiéramos tenido todo el mes de febrero, fácilmente hubiéramos llegado al 20% en aumento en ventas, imagínate eso. Para ustedes hubiera sido bueno, pero para mucha gente no, se hubiera estado congelada todo el tiempo. Exacto. Pero Freddy, voy a dar tu número para que la gente te llame, se informe. Yo tengo entendido, tus servicios para la gente, pues no tienen un costo, excepto que cuando ya se comienza un proceso, eso es muy importante, que la gente sepa, no tiene que pagar absolutamente nada hasta que se comience un proceso. 832 y asegúrame si el número es correcto, 696-3031. Así es, sí, correcto. 832-696-3031, 832-696-3031. ¿Quiere comprar? ¿Quiere vender? Porque igual puede ser darle. ¿Quiere invertir? Igual yo creo que este es un muy buen momento para que Freddy Peñaranda les ayude a ustedes con la experiencia que tiene y un equipo de profesionales que están precisamente trabajando para nuestra gente. Así es, así es. Y continuando un poquito, también tengo muchos clientes que ahorita me dicen, bueno, Freddy, yo le digo, bueno, cuéntame qué casa quieres ahorita. He tenido casos, ¿no? A mí me encanta comentarle un poquito. Me dicen, no, Freddy, yo quiero ahorita, la verdad, tener el pago más bajo. Quiero la casa lo más barata posible. Le digo, wow, pues este no es el momento para pensar en ese tipo de cosas. Hace un año hablábamos de que si una persona tiene un pago de casa de 1.200 hacia abajo, es mejor que se mantenga en renta. ahorita estamos casi hablando de que si tú tienes 1.500 o menos, posiblemente va a ser mejor que te quede en renta porque si no, vas a tener, ojo, si tú quieres comprar una casa, estamos hablando ahorita de 180 a 200 mil dólares y te precalificó el banco con un préstamo FHA al 3.5, hay cualquier cantidad de personas como tú en la misma situación. ¿Qué te marca la diferencia? De pronto poner un poco más de enganche, te hace ver muy diferente y lo mismo tener tal vez otro tipo de préstamo como un préstamo convencional. Y eso solo lo obtienes si tienes un muy buen credit score. Entonces, yo lo que les recomiendo ahorita es, procura salirte como dicen, de toda la masa donde están toda la gente de un FHA con el 3.5 que es el comprador de casa típico, que así tú ofrezcas 10, 20, 40, pues van a decir, bueno, pero el Apresol solo me va a dar un precio y si no te alcanza, ¿tú con qué me vas a cubrir el resto si el Apresol no lo cubre, no? Por eso el vendedor está mirando ahorita claramente las ofertas más fuertes son las que ponen más enganche y con un préstamo convencional. ¿Por qué? Porque el préstamo convencional valoriza más y en caso de que salga abajo, pues la persona puede poner 5 o 6 mil dólares y se queda en la casa. Porque si están preguntando, bueno, ¿y qué pasa si no valoriza la casa? ¿Tú pones el resto? Oh, no, solo tengo el 3.5%. Ok, pues no te puedo aceptar tu oferta. Entonces, enfócate en ahorrar ahorita. Si quieres comprar casas de precios bajos, necesitas tener el dinero del down payment lo mayor posible. También tenía otra cliente que me decía, Freddy, yo quiero que el pago me quede lo más bajo posible para después abonarle a la casa. Le digo, no. Contestaste mi pregunta. Ahí viene. Eso te voy a contar antes de ti. Entonces, exacto. No, ahorita es el momento de ponerle todo, por lo menos por los dos primeros años. Procura tener el pago mensual lo más alto para que puedas comprar la mejor casa posible, como le estoy diciendo. Estamos en una diferencia de 30 mil dólares de hace un año. O sea, la casa que hace un año costaba 180 y cuesta 210. Y va a seguir creciendo los precios. Entonces, uno evalúa el costo del pensarlo un año. 30 mil dólares. Más lo que pagaste en renta, cuánto estás perdiendo. Porque también me dicen, no, pero es que como está tan difícil, ya no compro casa, ¿no? Pero también el seguir esperando, ¿hasta cuándo? Porque vas a seguir perdiendo. Va a ser mucho más caro y más complicado también. Así es. Así que amigos, yo les invito para que hagan esa llamada y recuerden, hay un equipo de personas trabajando para ustedes. Freddy Peñaranda es especialista en bienes raíces, Reoster Agent, certificado en Texas, para ayudar a nuestra gente solo en Texas o fuera de Texas. Tenemos también gente ahorita, pues en nuestro canal de YouTube, nos siguen gente a nivel nacional, los podemos ayudar también. Tenemos contratos en California, en Connecticut, en varias partes. Por la compañía que tengo, podemos buscar agentes referidos que les ayuden allá también. Tenemos un agente especialista en Dallas, lista para también trabajar con ustedes, pero lo que es Houston y Dallas estamos en base. Excelente. 832-696-3031, 832-696-3031. No se frustre, no se angustie, no piense que la situación no se puede. Teniendo la persona indicada, soy de los que piensan, teniendo la persona indicada que te guíe, las cosas van a ser siempre extraordinarias y van a salir a su favor. 832-696-3031. Llamen ahora mismo y ¿qué te parece? Vamos a una pausa, porque ya tenemos creo que alguien más que va a estar con nosotros. ¿Quién va a estar acompañándonos? Viene Gina Garza ahorita a hablar acerca de todo lo de los seguros y si usted fue afectado ahorita con la plomería y todo lo que sucedió en la helada, pues no se pierda ese segmento porque Gina les va a dar unos muy buenos consejos de los seguros de casa. Así que ya regresamos, no se mueva, estamos precisamente hablando de bienes raíces con Freddy Peñaranda en Bienvenidos a Casa. Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda, donde encontrarás un espacio con la mejor información dada por profesionales y los mejores tips para comprar o vender reparación de crédito y créditos para adquirir vivienda. Agente de bienes raíces y seguros. Seguros de casa. Mantente conectado con tu comunidad, escuchando Entérate. Con Raúl Rivera, martes a jueves de 5pm a 7pm y viernes 6pm a 7pm aquí en la 920 AM. ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Mira qué! ¡Llegó el doctor! Hola amigos, les habla Fernando Zorrilla, director de SOS Natural. Para invitarlos a escuchar nuestro programa Salud, Salud, llegó el doctor. Aprenda a recuperar nuestra salud naturalmente. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, aquí en la 920, la radio de nuestra gente. Ahora sigue a la 920 en Facebook. Recibe noticias locales y globales. Recibe consejos útiles para la familia y leer historias divertidas e interesantes a diario. Visita y pon me gusta en facebook.com diagonal KYST 920 AM o simplemente busca KYST 920 AM en Facebook. También busca concursos y regalos exclusivamente para nuestros seguidores de Facebook. La 920 para mi gente. ¿Tienes preguntas sobre tu estatus migratorio? Ten las respuestas de abogados locales durante Entérate martes a jueves de 5 PM a 7 PM y viernes de 6 PM a 7 PM aquí en la 920 AM. Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda donde encontrarás un espacio con la mejor información dada por profesionales y los mejores tips para comprar o vender cargos. Reparación de crédito y créditos para adquirir vivienda. Agente de bienes raíces y seguros. Seguros de casa. Bien, amigas y amigos continuamos con más información para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Uy, qué bonito nombre. Bienvenido a casa. Qué bonito, ¿no? Sientes que abren la puerta ya de tu casa y que estás listo para disfrutar. ¿Qué diferencia hay realmente entre vivir en un departamento, vivir en una casa rentada, en una casa móvil, a llegar a tu propia casa, disfrutar con tu familia, hacer tus eventos, tu... El asadito ahorita. Arreglar tu jardín. El que no se vuelve... El que nunca fue jardinero, ahí se vuelve jardinero. Ahí se vuelve jardinero, se vuelve... Remodelador de pequeñas, ya sabes, reparaciones, en fin. Excelente. Bueno, cuéntanos, ¿a quién tenemos invitado aquí en tu programa nuevamente? Sí, Walter. Bueno, tenemos a Gina Garza de Spindle Group. No está, pues, agente de seguros. Aquí está Estrella. Hola, Gina, ¿cómo estás? Ven, yo me voy a poner mis audífonos. Por favor. Hola, ¿todos bien? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. ¿Nos escuchas bien? Bien, sí, sí, sí. Excelente. Bueno, Gina, pues estamos aquí ya pasando todo la de las heladas, ya llegó de nuevo el clima un poco calientito. Cuéntanos, ¿cómo te terminó de ir con todas las reclamaciones de la gente, con todo lo que pasó? Y sigue. Sigue, ¿vieron? Y sigue. Desafortunadamente, a veces yo estoy pensando que esto fue un poquito más fuerte que Harvey. razón siendo porque yo creo que con los huracanes las aseguradoras están más preparadas porque tienen ya sabiendo que va a entrar una tormenta fuerte de lluvia, de viento, y se preparan con los ajustadores. En este caso, yo creo que esperábamos, esperábamos, sino que estaba, iba a entrar un frío, pero no iba a causar tanto daño, pero la gran mayoría de las cosas pasaron por la luz que se fue, quitaron el agua, estaba tan frío que se congeló todo y después de repente todo se prende, se apaga y eso causó muchos daños a las casas y todo depende de la cobertura que uno tiene dentro de su póliza de la casa, si le proteja o no le proteja porque a veces hay cláusulas, a veces hay coberturas opcionales que uno nunca se da cuenta si lo tiene, si no lo tiene, pero en este caso es bien importante siempre estar al día con su agente de seguros para ver qué es la protección que tú tienes en tu casa y si los cubrimientos de estos casos y daños están protegidos. Claro. Gina, una pregunta, en estos casos, o sea, nosotros muchas veces la verdad es que hasta ahora venimos a pensar en el cubrimiento del water damage, de daños de agua. Ya. Hasta ahora es como que uy, y eso existe, o sea, ¿eso viene en todas las pólizas o tenemos que pedirlo adicional? Sabe que unas pólizas de homeowners vienen siendo, siempre uno piensa que están, you know, pólizas completas con todo, water backup, water damage, pero esas son a veces coberturas opcionales si uno solo tiene un homeowners como un HOA. Esa es una cobertura que uno le tiene que adicionar a lo que tiene y viene a un cobro extra. Entonces, es bien importante saber qué tipo de cobertura tú tienes si tú tienes una póliza de HOB, HO3 y cuánto es el sublímite de la póliza de los daños de agua porque a veces tienen un límite. A veces están asegurados los daños de agua por cuánto está asegurada la casa y por lo general los HO3 y los HOB también vienen siendo la cobertura hasta cuando, el aumento de cuánto está asegurada la casa que viene siendo bien para uno como dueño porque unos daños como estos que pasaron son tuberías por toda la casa que se reventaron. con sheetrock pisos, cocinas, gabinetes, baños, ropa, todo, absolutamente todo, muchas casas quedaron casi como tener Harvey dentro de la casa. Es exactamente así, pero por eso a veces yo pienso que esto fue un poquito más difícil que Harvey porque en sí no esperaban tanto daño a las aseguradoras porque estaban, las tuberías se reventaron una trazosa y eso fue como un domino y en ese las compañías en sí habían tanto reclamo más reclamo que ajustadores y hasta ahorita igualmente las compañías están trabajando súper duro para contactarse con todos los clientes sé que se está tomando un poquito de tiempo pero hay un inmenso aumento de reclamos pero sí poquito a poco ya se están comunicando y dándole las cartas y empezando a hacer los pagos a los clientes. Bueno, cosas como esto pueden hacer que suban las pólizas o no? Esto ya se consideró una pérdida catastrófica entonces no. Entonces ahí cuando está declarado por el Estado que es una pérdida catastrófica no le afecta a los premiums de la póliza. Tengo una pregunta para ti Gina buenas tardes bienvenido bueno aquí el bienvenido soy yo porque ustedes son de la casa Walter Velasquez te saluda mira dijiste algo muy importante muchos reclamos pocos ajustadores y menos plomeros también así que mucha gente está esperando yo trabajo con familias y me toca eso de ver a las familias estamos esperando mira el techo tapado con plásticos y lo que tú quieras pero bueno aquí la pregunta en este caso es cómo un dueño de casa puede saber cuál es el tipo de póliza que tiene que comprar porque si yo no vivo en una área de inundación es que es diferente en este caso porque se congeló todo pero si no vivo en una área de inundación ¿por qué debo comprar algo para inundación? ahora los daños de agua y las pólizas de inundación vienen siendo pólizas separadas y diferentes coberturas daños de agua son protección opcionales que vienen siendo se llama sudden accidental discharge of water entonces accidentalmente y arrepentemente se empezó a salir el agua sea de tuberías por reventarse sea de una tina que dejaron prendida y solo se empezó a salir todo el día un sink un dishwasher que tú te fuiste quedaron prendidos y llegaste y la casa estaba dañada por ese desagüe que salió ahora las pólizas de inundación eso viene siendo diferente porque eso son esos agua que entra desde la calle para arriba y son pólizas separadas por lo general entonces esos son dos diferentes coberturas que le están protegiendo en dos pólizas separadas entonces mucha gente mucha gente también ha tenido el problema con la aseguradora de que bueno esto no estaba dentro del plan que usted compró o dentro de la póliza que usted compró así que no le cubre número uno y número dos me imagino que esa persona como asegurado yo sé que Freddy hizo la pregunta pero sube esa póliza una vez que uno hace un reclamo o no sube por lo general los daños de water damage es un reclamo es el más típico de daños sobre reclamos de casa pero en este caso como clasularon que esta tormenta fue una tormenta catastrófica los eventos catastróficos no le afecta a uno como asegurador entonces eso a Dios gracias a ver y eso es por no decir uno por otra porque tanto reclamo que han pagado las aseguradoras se respaldan incrementando tarifas entonces no es que decir que yo tuve un daño de agua y me incrementaron la póliza no es que las aseguradoras se vacían y se respaldan incrementando tarifas para poder pagar reclamos en la capacidad que pasan ahorita básicamente esta póliza vamos a ponerlo de ejemplo la póliza del carro la póliza de tu casa no es lo mismo no te afecta realmente no te afecta claro si tu chocas si te va a afectar la póliza de tu carro porque te va a incrementar el reclamo de la póliza de tu casa no te afecta y no te incrementa correcto eso está controlado también por la ley no si con tal que está una pérdida catastrófica bueno digamos que hoy tú llegas a tu casa y está reventada una tubería y se reventó por quien sabe por qué pero hay un desagüe en el segundo piso y el ceiling se le quebró los pisos las paredes todo está dañado con agua en ese caso te va a afectar el premio ahí sí te va a subir la tarifa anual ahí sí fue accidental sí porque fue accidental no fue un evento catastrófico fue un evento que no pudiste evitar y fue accidental y de repente en este caso esos son como te digo los reclamos más comunes en las compañías de seguro y vienen siendo las que más incrementan las tarifas anuales sobre una póliza de seguro Gina una pregunta el deducible es el mismo en caso de que sea una pérdida catastrófica sí sería debería ser y será ser el 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 dependiendo cuál es el valor que tú tengas usualmente viene siendo el 1% a veces puede ser un de mil dólares dos mil 500 pero eso es cosa que tú necesitas verificar en tu póliza mirar tus deducibles cuál es el 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 a ver cuánto tienes que cuántos son los daños que tiene que exigir para que la compañía le pague y aquí estoy a sus servicios sin sin obligación si tienen preguntas o dudas sobre eso a mí igualmente se pueden comunicar conmigo y les puedo repasar las pólizas para ver cómo están y si pueden agregar las diferentes coberturas opcionales dentro de la póliza que uno tiene ahorita bueno déjame dar el número para que la gente te llame si tiene alguna pregunta si quiere cotizar una nueva póliza pregunte la información es completamente sin costo lo único que usted tiene que hacer es llamar e informarse 281-953-9020 281-953-9020 es Gina su agente de seguros para vivienda seguro de casa 281-953-9020 me imagino que todas las pólizas tienen algo básico algo mínimo y de lo mínimo entonces vamos incrementando las coberturas que uno quiera poner ¿esto es correcto o no? sí por lo general un homeowner's policy viene siendo un paquete comparado a una póliza básica pero un homeowner's policy por lo general siendo un HO3 o HOB policy les va tienes que mirar las coberturas repasarlas con su agente para ver si las coberturas opcionales ya están incluidas o si las puedes incluir y los daños de agua es una cobertura bien común y bien como se dice overlooked que no la no tanto tomaban cuenta porque no lo esperan no lo notan sí y es algo bien importante que lo repases con su agente de seguros a mí me dijo también en este caso me imagino que tú le vas a ayudar a la gente ¿no? sí, claro justo a mí me dijo Walter me dice un cliente me llama y me dice Freddy ¿lo puedes creer? el banco me dio un seguro y me puso el 5% deducible y le digo ¿tú crees que en serio es culpa del banco? o sea tú te pusiste a buscar la más barata y ahora ahí es donde siempre decimos y lo decimos y lo repetimos mucho a mi gente por favor no busquen el seguro solo lo más barato mire el deducible mire los cubrimientos y no solo eso sino la atención hablábamos con Gina que ahí sí oye llama y tuve unas que incluso me dijeron llama Gina cuando fuimos a mirar a Gina me dice no ellos no son clientes míos le digo ay si buscan a Gina no los tengo yo y ahorita es quien te dio la póliza y ya no sabían entonces precisamente son cosas que ahí sí vas a buscar ese agente que sabes que te iba a atender bien y es cuando más lo van a necesitar pero una última pregunta después que la gente ha hecho esas reclamaciones digamos que ahorita ya llegó le dio el seguro y se quisieran cambiar ahorita ¿lo pueden hacer cambiarse de compañía después de hacer una reclamación grande como esta? sí sí lo pueden hacer con tal que ya está el reclamo cerrado tú tienes que tener la carta diciendo que ya está el reclamo el reclamo es closed que el reclamo está cerrado porque si tú te pones a hacer digamos que estás y no tenías la cobertura no estás a gusto con su aseguradora y ya te quieres cambiar pero hiciste un reclamo y no han cerrado ese reclamo ninguna compañía te va a tomar con un reclamo que está abierto entonces es súper importante que uno y nos espera tener esa carta porque a veces a no tenerla pero ya sabiendo que está cerrado al hacer la nueva cotización a veces a lanzarla y ya procesarla con la nueva compañía la nueva compañía va a decir oiga hay un reclamo que está abierto y uno siempre que se quiere respaldar con los documentos actuales diciendo que ya está el reclamo cerrado esto fue el caso cuando pasó y que lo negaron o que no lo aceptaron y ahí uno bien facilito se puede defender contra la compañía nueva pero sí si te quieres cambiar y hiciste un reclamo es bien importante que te esperes que el reclamo esté cerrado esté cerrado sí claro algo importante Walter que de verdad manejan ellos porque pues obviamente tú los conoces es de que Gina y todo su equipo siempre llaman a nuestros clientes a explicarle esta es tu póliza tienes este cubrimiento tienes esto otro incluso pues cuando estábamos en COVID había clientes que iban a su oficina lo sentaban antes del cierre y le decían mira esta es tu póliza esto es lo que vas a tener y muchos de los clientes definitivamente saben de que se están asegurando eso es supremamente importante bueno la gente tiene que preguntar y recuerde que si usted lo pregunta lo más importante en todo caso es tener a la persona indicada a su lado si tú tienes a una persona que te ayuda que te conduce que te lleva para uno que está en el negocio de los seguros de las casas pues tú sabes que el buen servicio son clientes a futuro para siempre porque las referencias son las mejores definitivamente son las mejores referencias que tienes los mismos clientes a los que tú las mayores fuentes de negocio nosotros son nuestros past clients definitivamente lo son es lo mejor los clientes contentos bueno amigas y amigos por favor llamen a Gina recuerden Gina Garza agente de seguros para su propiedad 281-953-9020 281-953-9020 y si ya tiene un seguro no importa Gina tú quieres recibir esa llamada para ver si está con sus coberturas buenas me imagino que le vas a decir quédese con esa póliza porque está pagando lo justo no está pagando más yo le puedo ayudar por un mejor precio si 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 exactamente otra cosa no permita que el banco le ponga la compañía eso sí es y menos que la deje que se la renueve se la renueve se la renueve cada año revísela eso es algo importantísimo revise su póliza esas pólizas que le están poniendo el banco una puede pagar con un agente seguros independiente o cualquiera digamos que está pagando mil dólares o mil quinientos dólares y se olvidó pagar el seguro el banco le está poniendo una el banco le va a poner una casi de tres mil y pico ya me pasó ya me pasó te lo digo y es el triple de lo que uno está pagando y lo que le afecta es el escrow le sube el pago y pasa una locura una locura definitivamente no es una buena experiencia consejo de oro no tome la póliza que a veces le ofrece el banco directamente revise nosotros le mandamos dos tres opciones siempre digo revisa dos tres opciones tienes tu banco bueno que el banco te ofrezca una tenemos con Gina y busca otro que tú conozcas y esas tres las comparas y tomas la mejor acuérdate Freddy que el banco va a proteger su propiedad así es el banco no está protegiéndola a usted el banco está protegiendo la casa que le están vendiendo financiando a usted porque la casa no es suya hasta que la termine de pagar cuando usted la termine de pagar si no quiere llamar a Gina pues ya no la llame porque la casa es suya no es aconsejable mucha gente dice no como ya la terminé de pagar pues ya no no ahora es cuando debe proteger su inversión Gina es cierto pues imagínate Walter por lo menos ahorita un seguro que cueste caro mil quinientos ¿cuánto puede costar unas reparaciones de lo que está pasando ahorita? son más de treinta mil cuarenta mil dólares o sea eso es una locura otra cosa que es súper importante si terminan de pagar la casa no dejen de pagar el seguro porque causas pueden pasar bien como uno nunca espera las pérdidas encendios que se reventen las tuberías tormentas que pasan como la que pasaba y uno piensa ah bueno entonces ya pagué la casa no me lo están exigiendo por ningún lado ¿para qué la voy a pagar? paguen el seguro de la casa tenga la protección porque es súper importante porque al dado caso cuando hay una pérdida no son pérdidas chiquitas son grandes muy grandes excelente y la bolsa duele duele la bolsa también así que llame por favor a Gina Garza a su agente de seguros de casa llame ahora cotice aunque tenga el seguro y si no tiene por favor tome esta opción 281-953-9020 281-953-9020 281-953-9020 así es vamos a un pequeño segmento y seguimos con Víctor Arana muchas gracias Gina gracias hasta la próxima Gina muy amable nosotros vamos y volvemos con mucho más aquí en bienvenido a casa los saluda Bernardo Cortés de Todo Deporte Online para invitarlos a que nos sigan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la 920 AM no seas como los periodistas paleros que porque son la leyenda y porque es el campeón y porque es el junior ahí les soblaban todos aquí se dice lo que es ¿cuándo me eché para atrás? cuando dijiste que hay que ver la bolsa de él y la tuya para comprarla porque no van a ganar lo mismo jamás dije eso ahí está mi bolsa y la pongo en la mesa todo deporte online de 6 a 8 de la mañana la autoridad deportiva Houston is blessed to have many real estate professionals but how do you stand out? We understand the importance of a first impression and nothing says more than your website TexasRealtyWebsites.com is your affordable solution to a professional real estate website that is easy to use while having all the features you need to create leads and close deals with TexasRealtyWebsites.com you can create a page full of listings and property details that are easy to search for and schedule showings TexasRealtyWebsites.com will do all the custom setup then turn the keys over to you when ready for more information or to get started visit www.texasrealtywebsites.com or call 281-371-4311 281-371-4311 Aprende a vivir una vida saludable con Dr. Zorrilla de 8 a.m. a 10 a.m. durante Salud, salud llegó el doctor aquí en la 920 a.m. La compañía de todo el día para mi gente es la 920 con salud y deportes educación información y buen humor la 920 Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda donde encontrarás un espacio con la mejor información dada por profesionales y los mejores tips para comprar o vender reparación de crédito y créditos para adquirir vivienda agente de bienes raíces y seguros seguros de casa Amigas y amigos gracias por estar con nosotros hoy por Jorge Vázquez Ranaval su servidor Walter Velázquez aquí estamos acompañando nuestro amigo Freddy Peñaranda hablando de bienes raíces y por supuesto en el programa bienvenido a casa Así es gracias Walter por acompañarnos el día de hoy de verdad que es un placer estar aquí contigo bien chévere haciendo una charla bien amena de todo lo de bienes raíces y hablando de todo lo que está sucediendo y bueno tocando una vez más temas temas de préstamos de casa a nuestra gente le encanta cuando Víctor viene la verdad que tiene él tiene su propia fanaticada en el YouTube todos dicen pregúntale a Víctor así declamo la bienvenida a Víctor Arana nuestro oficial de préstamo de cabecera ¿cómo estás Víctor? Ah muy bien Freddy gracias gusto de saludarte y bueno un saludo ahí a todos mis fans también un saludo a toda nuestra gente que nos está viendo a lo largo del canal de YouTube desde California Florida Connecticut tenemos clientes en Austin en San Antonio ya saben también tenemos una gente para ustedes en la ciudad de Dallas así que si está en Dallas comuníquese con nosotros que con muchísimo gusto los vamos a ayudar en la compra de casa aquí la buena noticia es que en Dallas todavía pueden trabajar con Víctor también porque cubre todo Texas ¿no es cierto Víctor? es correcto Freddy y próximamente estaremos ya ofreciendo otros dos estados más adelante ya les estaré confirmando cuando estemos no sé si no regañarme ¿cuándo Víctor va a estar aquí en la Florida ¿cuándo van a estar? y digo ojalá ojalá ayer mis ex tenemos oficinas en Chicago y yo no hombre yo sé que me voy para allá pero pues todavía no pero ahí vamos ahí vamos yo creo que en los próximos a 30 días va a ser Florida y California que es donde es más fácil activar la licencia y donde estamos recibiendo muchas llamadas que nos llaman de la Florida es donde más nos llaman prácticamente de la Florida y California bueno excelente Víctor y vamos a tocar un tema que justamente le preguntaba yo a Walter Walter ¿tú sabes lo que son los loan disclosures en un préstamo de casa? me toca hablarlo en inglés no sé cómo son en español serán los documentos de revelación ¿cómo se puede decir ahí? pues sí de repente no hay una traducción exacta a documentos de revelación y nadie los va a escuchar en español entonces por eso hay cosas que hay que hablarlas tal cual eso legalmente yo les llamo a yo les llamo pues los documentos del préstamo ¿no? los loan disclosures vienen siendo los documentos del préstamo son los documentos que el banco le va a hacer llegar una vez que usted ya entre bajo contrato ¿ok? cuando ya se tiene un contrato en una casa el banco le tiene que hacer llegar estos papeles para que poder proceder con el mismo procesamiento del préstamo y en estos papeles yo los separo en tres grupos Freddy van a haber un grupo de documentos que van a tener detalles del préstamo en otras palabras down payment interés gasto de cierre pago mensual todo lo que son los detalles del préstamo en sí o los números el segundo grupo de documentos que es parte de todo es un mismo paquete aunque lo único es un mismo paquete pero yo a mis clientes les digo que hay tres grupos porque en verdad se pueden agrupar los que tienen los números del préstamo el segundo grupo son autorizaciones que le vamos a pedir para obtener todas las verificaciones que necesitamos para todo lo que vayamos a verificar que es su trabajo lo que gana su cinco en taxes con la IARES su seguro social con la oficina de seguro social lo que tiene en el banco y demás cada verificación requiere un permiso requiere que usted nos autorice si yo llamo a su empleador ellos no me van a dar nada si no tenemos su autorización por escrito igual si llamo a la IARES o a la oficina de seguro social no me van a dar nada a menos que tenga su permiso por escrito entonces esas son las autorizaciones para obtener las verificaciones y el tercer grupo Freddy es un grupo de documentos que se le hace saber cuáles son sus derechos como comprador de casa aquí en el estado de Texas en otras palabras cómo lo protege la ley qué cosas estamos nosotros supuestos a hacer y en qué tiempo usted debe estar recibiendo esta información entonces es nuestro deber hacerle saber a usted todos esos derechos que usted tiene para que luego pueda verificar que realmente recibió todo lo que está supuesto a recibir definitivamente todos tenemos desconocimiento en esto yo que estoy en el negocio de bienes raíces compré la segunda casa y todavía aquí estoy aprendiendo porque uno ya lo que hace es firmar pero es bueno el saber y este video se está haciendo para todos nuestros clientes y bueno para todos los que están comprando casa y justamente cuando entramos en contrato se los vamos a enviar cosa que usted sepa qué es lo que voy a firmar cada uno de los videos que hacemos tenemos en este momento más de 360 videos en YouTube de educación para ustedes totalmente gratis si tiene alguna duda con algún tema en bienes raíces todo lo que son préstamos de casa cómo buscar una casa cómo arreglar mi crédito cómo conseguir un buen seguro de casa ahorita que estamos también manejando el tema de educación financiera definitivamente lo va a poder encontrar pero Víctor una pregunta ¿cuándo debemos nosotros recibir estos documentos? ¿hay algún tiempo establecido? sí por ley deben de recibir estos documentos no más de tres días después de que su banco reciba el contrato entonces apenas se ejecute ese contrato ejecutar quiere decir que ya lo firmó vendedor y comprador ya se pusieron de acuerdo asegúrese de que su banco lo reciba ok el banco usted o su realtor tiene que enviárselo al banco porque no es tres días desde que se ejecuta el contrato es tres días desde que el banco lo recibe entonces no pierda tiempo mándele ese contrato rapidito a su banco y en los próximos tres días debería de recibirlo domingos no cuentan domingos no cuentan excelente y ¿cómo hacen ellos para firmarlo? normalmente ahorita con todo el COVID todo ¿cómo estás haciendo para que los documentos para que puedan firmar esa cantidad de documentos? bueno ya desde antes del COVID Freddy la tecnología nos ha estado ayudando bastante y todos estos documentos se pueden firmar de manera electrónica entonces se le va a mandar un email con un link que lo va a llevar a nuestro website y ahí tiene que crear una cuenta online como crear cualquier cuenta ¿no? un usuario una contraseña una pregunta de seguridad y ahí va a poder hacer las firmas ahí va a poder ver los documentos y luego los va a poder firmar de manera electrónica y ahí también le van a quedar los documentos guardados por si más adelante usted quiere regresar y volver a leerlo si hay dos que obligatoriamente tienen que ser firmados con lapiceros ok pero igual las firmas electrónicas ayudan muchísimo porque estamos hablando alrededor de unos 40 documentos que hay que firmar imagínese tener que imprimir 40 papeles no ahora solamente son dos que hay que imprimir y firmar con lapiceros el resto se puede hacer todo de manera electrónica sí, sí, sí algo que me llama la atención es que en el caso tuyo tú eres muy acertado en el tema de los números realmente o sea tú normalmente le explicas incluso muchas veces les has enviado un correo pero súper detallado que digo wow yo creo que voy a tener el template porque es un correo largo y no le explicas cada uno de los números explícale un poquito a la gente qué números conoce desde estos documentos al momento en que entras a los primeros tres días de su contrato porque realmente yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros oficiales de préstamo y no les explican los números sino hasta es más a mí me pasó en la primera compra de mi casa yo iba a saber cuánto iba a traer hasta media hora antes del cierre casi pues sí es justamente parte de estos documentos de los long disclosures y es el que el cliente debería prestarle más atención y es el estimado del préstamo todos los documentos son importantes pero este es el más importante en mi opinión porque es ahí donde usted va a saber los detalles del préstamo entonces todos los bancos deberían de poder darle un estimado no deberían tener que esperarse a estar muy cerca a la fecha de cierre para darle los números en verdad un mes antes ya se le pueden dar los números le llama estimado porque sí pueden cambiar pero debería cambiar algo mínimo no deberían haber cambios grandes y ahí usted va a poder ver las cosas más importantes pago mensual cash para el cierre cuánto va a ser mi pago mensual cuánto cash voy a necesitar para el cierre luego del pago qué interés le están dando y asegurarse si incluye o no taxes y seguro ok ese es el pago una vez qué interés me están dando y en mi pago incluye taxes y seguro no y del cash para el cierre es bueno y es lo que yo hago que el cliente sepa qué es lo que vamos a pagar con todo ese dinero porque hay varias cosas que estamos pagando qué significan esas cosas y de qué me sirven me protegen de algo me sirven de algo en un futuro o es algo que simplemente tengo que pagar y no tengo opción entonces es bueno poder entender cada uno de estos gastos de cierre por eso Freddy me gusta a mí explicarlo en línea línea por línea sí hay un punto que la gente a veces no conoce y yo veo que hay un gran desconocimiento y es en el descuento en los puntos normalmente a veces y ahí a veces muchas veces que llegamos y la gente ya llega hasta el cierre cuando ve el descuento en los puntos y dice nunca me explicaron de qué era esto ¿no? entonces ¿en qué momento debe la gente pensar en que sí tenga un descuento en la tasa o este tipo de cosas eso lo pueden mirar desde que desde que están con el loan disclosure ¿ya pueden revisar ese tema contigo? sí Freddy desde un principio lo van a poder revisar es uno de los gastos de cierre ese gasto de cierre en particular que tú mencionas para las personas que tengan arriba de 640 puntos en el crédito va a ser algo opcional y es algo que les ayuda a poder bajar la tasa de interés como tú lo mencionas entonces muy importante revisar este documento al principio línea por línea no solamente el total lo primero que vamos a ver es el total ¿no? de lo que uno tiene que traer en el cierre pero luego que le expliquen el desagregado ¿no? ese total que incluye down payment gastos de cierre ¿qué gastos de cierre incluye? ¿no? de quién quién me está cobrando esto quién me cobra lo otro para qué sirve esto entonces así uno puede aparte de estar preparado para el día del cierre también uno puede escoger hacer cambios ¿no? de repente hay algo que le están dando y que usted no quiere que de repente usted preferiría irse con otro definitivamente bueno Víctor si nos compartes tu teléfono para toda la gente que quiera hablar contigo y próximamente ya en California y en la Florida también a ver próximamente me van a poder llamar de estos dos estados mi celular siempre va a ser el mejor número para ubicarme el cual es 832 647 3979 ok una vez más 832 647 3979 bueno y hablando un poquito de la actualidad que este mes de marzo está hecho una locura ¿no? cuéntanos un poquito qué está sucediendo justamente está el primer segmento de todo lo que está pasando en el mercado bienes raíces háblanos un poquito de la actualización acerca de lo que está sucediendo con los intereses claro que sí Freddy con mucho gusto pues nosotros estamos justamente atravesando por un cambio en las tasas de interés y pues lamentablemente no sé si decirlo lamentablemente o de buena onda estas tasas de interés están subiendo es lamentable ¿no? porque lógicamente uno siempre va a querer agarrar el interés más bajo posible pero a la misma vez el hecho de que estas tasas de interés vayan subiendo es porque exactamente entonces no se alarmen están subiendo los intereses pero como quiera siguen bastante bajos tengo una pregunta lo que pasa es que uno estaba yo lo digo de manera graciosa mal acostumbrado o engreído con unas tasas de interés que nunca se habían visto en la historia ¿no? como un 2% y que ahora le den un 3 oh wow subió un punto pero pues un 3 igual sigue siendo una buena tasa de interés dentro de todo no está tan mal y supongo Víctor Walter Velázquez te saluda por acá el día de hoy acompañándoles y supongo también que la gente tiene que entender que el puntaje de crédito también tiene mucho que ver para el tipo de interés que va a tener digo no puedo pretender que me den el 3% cuando tengo un crédito pues más o menos golpeado ¿no? es correcto Walter es correcto si el score de crédito es el primer factor que va a afectar su tasa de interés entonces tienen que prepararse para cuando vayan a comprar su casa cuidar bien su crédito para que puedan agarrar una muy buena tasa de interés y este les recomiendo también que se informen que escuchen las noticias en las noches o que se metan a los diferentes websites yo utilizo Yahoo por ejemplo para leer las noticias financieras y ahí usted se va a poder dar cuenta de qué está pasándolo con los intereses si van a seguir subiendo aún más o si van a empezar a bajar nosotros creemos de que ha habido esta subida y se van a quedar ahí ¿no? una subida ya no van a volver a regresar a lo que estuvieron uno o dos meses atrás pero sí pensamos que se van a mantener ahí por unos meses más antes del próximo cambio que debería ser otra subida porque ya toca que los intereses vayan subiendo un poco sí definitivamente y ayuden a nivelar porque es que si hay tantísimos compradores de una u otra manera el precio se va a subir a una manera donde va a ser inmanejable por la misma demanda y como no hay inventario va a generar un problema entonces necesitamos nivelar el mercado como lo estamos hablando definitivamente yo pienso que si va a haber una subida un cambio de lo que es marzo y todos los constructores nos han dicho vengan en abril o sea ya en abril va a haber otra vez como una estabilización un poco de lo que viene ¿no? pero ahorita como te digo si hay una incertidumbre muy muy grande en el tema de los intereses por eso decía que estamos pasando un cambio drástico porque los intereses todos los días cambian todos los días suben, bajan, suben, bajan pero siempre dentro del mismo rango ahorita en las últimas dos semanas hemos experimentado una subida y ya no va a volver a bajar es como que se están acomodando los intereses a otro rango entonces no sé mi recomendación es no esperen a que bajen los intereses otra vez antes de comprar la casa porque más bien se puede dar con la sorpresa que suban a una y como quiera están bajos como quiera los pagos están quedando bastante bajos para lo que son los precios de la casa excelente información y recuerde si usted quiere hablar con Víctor Arana oficial de préstamo para ayudarle a el proceso no vaya a haber casas antes de saber cuánto va a calificar porque eso también es un problema así que llame e infórmese y estoy seguro que va a tener la mejor información 832-647-3979 832-647-3979 832-647-3979 así es Víctor y una preguntita con respecto al proceso en general los días de cierre todos seguimos igual ya nos estamos recuperando un poquito de todo de la temporada invernal con todo lo de las heladas que obviamente tuvimos una semana de retraso en cierre yo bueno yo ahorita todos los cierres se están corriendo una semana empecemos por ahí ¿no? Sí pero ya las cosas se están estabilizando y más o menos estamos tardando como unos 30 días en hacer un cierre o sea seguimos en el rango de los 30 días sin ningún problema todavía sí podemos cerrar desde que encuentra la casa hasta el día del cierre de 30 días ok excelente y bueno Víctor consejos para estos compradores de casa ahorita que están viendo casa y estamos en un mercado de múltiples ofertas ¿tú qué les puedes aconsejar? bueno primero que nada necesitan un rieltro con experiencia ok el mercado no está fácil como dice Freddy hay muchos compradores hay poco inventario entonces necesita un rieltro que que tenga experiencia ¿no? que sepa cómo manejar estos mercados tan difíciles este que sepan negociar este y lo que les adelanto ¿no? ustedes infórmense lean pero es un mercado tan competitivo donde los vendedores son los que tienen el poder de negociación por lo mismo que hay pocas casas y mucha gente comprando los vendedores tienen el poder de negociación entonces ahorren su dinero cuiden bien su crédito porque en esas casas que tienen mucha demanda que están muy peleadas que están en zonas calientes les va a tocar ofrecer un poquito arriba del precio de venta de la casa de repente pagar algo extra de su bolsillo bueno pero hay dos años calientes y nada más para ganar la casa si si definitivamente y lo que hablábamos mira Wetter que lo que nos pasaba hace un año tú ibas a visitar un proyecto y no hombre te recibían otra vez un comprador que chévere bienvenido un café te daban agua lo que sea ayer que fuimos a que vienes no tenemos nada vendido ¿tienes cita? y yo decía wow que si tengo cita o sea es una cosa tienen como dice Víctor tiene toda la razón en este momento tienen todo el poder y lo que me decía un cliente ayer me decía Freddy pero es un comprador de 250 mil dólares y tengo mi dinero de enganche le digo ven eres un comprador más normal con un FHA y el 3.5 y esos hay miles ahorita somos muchos lo único que te puede marcar una diferencia es tener un poco más de enganche o estar en un préstamo convencional pero de resto estamos todos en la misma bolsa y le digo y yo también estoy como una gente más que estoy contigo batallando y lo que dice Víctor la verdad es que hay estrategias que hay que aplicar que obviamente son estrategias de negociación avanzadas que hay que aplicar en este momento y es un mercado ahorita en donde definitivamente hay que entrar a competir muy muy duro y la experiencia va a marcar una diferencia estoy totalmente de acuerdo contigo Víctor y un buen equipo un buen equipo que le ayude y le acercer porque eso ayuda a convencer al vendedor que somos buenos compradores para sus cargos que somos la mejor opción realmente para comprar su propiedad y que el cliente esté contento con lo que está invirtiendo bueno voy a recordarle el número de Víctor Arana para que hable sobre préstamos recuerde creo que la primera parte realmente es el préstamo ¿no? ese es la primer el primer movimiento punto de partida y después entras tú en este caso para la cuestión de encontrar la casa y después vamos entonces con Gina que es la parte de los seguros así que le voy a dar el número de Víctor Arana para que llamen sin compromiso esa llamada es gratis y recuerde cualquier duda o pregunta ellos pueden contestar 832-647-3979 832-647-3979 voy a dar el número de Gina también para que la gente lo anote si está buscando un seguro de casa 281-953-9020 281-953-9020 y de Freddy bueno ya lo sabe si está buscando la casa él con mucho gusto le puede ayudar 832-696-3031 832-696-3031 Freddy bueno Víctor muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy seguimos en la barra con mucho gusto gracias por la invitación ahí nos estamos hablando muchas gracias y bueno muy buena noticia lo de California en teoría la gente se va a poner muy muy contenta yo sé que sí ahí nos estamos viendo cuídate mucho salud bye bye chao gracias a todos ustedes muy amables ¿cuánto regresas? nos vemos la próxima semana el miércoles el miércoles muy bien para que la gente sepa porque es jueves si pero es que este era un programa especial entonces miércoles recuerden horario regular 2 de la tarde aquí ya saben en casita bienvenidos a casa hasta la próxima bye bye